Los pájaros y las flores Yo le cuento mis dolores, le cuento yo mis dolores Porque estoy enamorado de ti Y yo te quiero dolores, y yo te quiero dolores Y me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Me acuerdo siempre de ti Para que alivie mis amores Era un jardín sonriente Que era una tranquila fuente Era una tranquila fuente De cristal Era su bol de asomada Una rosa inmaculada Una rosa inmaculada De rosa Y era un propio jardinero Que cuidaba, que cuidaba con el mero Del vergen Era la rosa un tesoro De más quilates que el oro De más quilates, de más quilates que el oro Fui yo para él Y a la orilla de la fuente Y un caballero Y un caballero llegó Y a la rosa dulcemente De su tallo, de su tallo La cortó La cortó Pero anoté el dinero Que no estaba area En el rosa Cantaba Cantaba Cálido Re Celoso E De smal Rosa Rosa, la más delicada, que por mis manos cuidada siempre fue. Rosa, la más encendida, la más fragante y pulida, que cuide. Quien te quiere bien te ama, con fe y con ternura igual, quien te ha cortado de la rama, quien te ha cortado de la rama. Que no te ha cortado de la rama, quien te ha cortado de la rama, quien te ha cortado de la rama. Gracias por ver el video.